Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, que trae tu predicción semanal Virgo. Esperando que estén todos muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente, dándole las gracias a Dios por esa bendición, por tenerlos a ustedes ahí también del otro lado, queriéndome, apoyándome. Gracias con todo mi corazón. Y nada, vamos a darle también las gracias a esas nuevas personitas que se han unido al canal. Tanto aquí a Judy, la diva del tarot. Como a Judy Starseed. Les doy la bienvenida y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Así es que bueno, vamos a ver en el amor lo que viene inmediatamente. No importa cuando llegues a este video. Si llegaste, es el momento. Puede ser un año después. Puede ser tres meses después. Puede ser siete meses después. No importa. Si llegaste, es porque es el momento de que escuches el mensaje. Agarra lo que va contigo, lo que resuena contigo, con tu situación, lo que no suéltalo, que a otros les servirá. Así es que bueno, vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos, a conectar, ¿cómo? Con la respiración. Tranquilizarnos, respirar, llenarnos de mucha paz, pensar positivo. Así es que se conecta. La respiración es muy importante. Pensar en esa personita, en lo que vivimos. Vamos a estar mirando a los solteros también. La economía y la salud al final. Así es que pendientes. Vamos a ver a toda mi gente linda de Virgo. Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Qué te dice el universo? ¿Qué te dicen esos ángeles y arcángeles? Vamos a ver. Pedirte que ese corte sea perfecto para ustedes, para que les llegue ese mensaje que necesitan escuchar. Al universo, a los guías, a San Miguel Arcángel, a la 21ª División 7 Potencia, que nos iluminen con esta tirada, y que las cartas caigan, no deben de caer. Vamos a ver. Vamos a poner la fe de que esos guías están aquí con nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a ver una cartita, que me va a hablar de tu situación actual, de lo que vives. Aquí está el mago, un inicio. Puede ser un inicio con tu pasado, o un inicio con una nueva persona. Es algo nuevo. Algo que te, que quieres, que te sientes capaz, que te sientes con todas las energías para lograr. Qué bueno. Tu energía, Virgo, tú que me estás mirando. El Rey de Bastos. Un signo fuego muy fuerte. Aquí te veo, bueno, Virgo, tú eres tierra, pero tus energías en este momento están con una persona de un signo fuego. Estás muy pendiente. Está muy pendiente esta persona. Puede ser algún ascendente. Puede ser que esta persona ya se esté manifestando, ya esté hablando, ya esté mostrándose. Y estés tú muy pendiente a esto. Tus energías están muy de frente a otra persona. La otra persona de tu interés, el dos de oro, está tomando decisiones sobre dos situaciones. Dos cosas, dos personas, dos situaciones. Ustedes sabrán. Así es que esas son las energías de tu personita especial, el dos de oro. Está balanceando dos situaciones o dos personas para tomas de decisiones. Hay confusiones aquí. Y no nos sentimos claros. Tenemos que mirar. Tenemos que como pausarnos un poquito y tomarlo despacio para ver realmente lo que vamos a decidir. Lo que viene ya inmediatamente el cinco de bastos. Cuidado con situaciones de conflictos, problemas, terceras personas, cuartas personas, no importa. Personas que se meten, consejos que no son buenos intencionados. Cuidado. Fíjate por lo que te diga tu corazón, por lo que tú sabes que es lo que debes de hacer. Los consejos se escuchan, pero no necesariamente todos los consejos son buenos y positivos para nosotros. ¿En qué hay que trabajar en esta relación? El caballero de espada. En la, no pensar las cosas, actuar impulsivamente. Tienen que trabajar en eso. No hacer las cosas por enojo, por ira, por orgullo. Hacerlo porque realmente queremos, solucionar de una manera bonita. ¿Sí? El caballero es el caballo de espada. Viene con la espada, llevándose a quien se presenta en el medio para lograr su objetivo. Sin importar lo que diga el otro y lo que piense el otro. Así no. El potencial de esta relación, el cinco de espada. ¿Ok? Aquí con el cinco de espada, lo que me muestra es una relación que está basada en lo que no es cierto, en falsedades. En situaciones que tal vez estamos siempre comparando o comparándonos. ¿Ok? No necesitamos ser otra persona. Somos únicos. Somos especiales. Somos, brillamos por nuestra luz propia. ¿Sí? Y es una relación basada en eso. En que siempre hay una comparación. Hay alguien que se mete. Hay alguien que aconseja. Hay alguien que... Es como que estamos compitiendo constantemente. y eso es algo que está en la relación que tienen que trabajar. El ocho de copas. Porque puede venir aquí alejamientos. Pueden venir separaciones. A veces hay personas que no toman frustraciones. No toman el estrés. No lo pueden. No tienen la capacidad. ¿Y qué hacen? Le dan la espalda al sentimiento aunque sufran. Se prefieren la tranquilidad, la paz. Y hay personas que somos así. Yo prefiero la paz. Si voy a ser feliz, si voy a estar con una persona que amo y voy a ser feliz, tengo que estar en paz. Si voy a estar con una persona que amo y quiero ser feliz y lo que estoy es tranquila. No tengo felicidad. ¿Verdad, Virgo? No. La tranquilidad, la paz. Esa es la felicidad. La armonía, la compatibilidad, la comunicación. Esa es la alegría. Solteros. Vamos a ver. ¿Qué me dicen para los solteros? Aquí te salió el ocho de copas. Lo que quiere decir, cuidado. Banderitas rojas, Virgo. Porque puedes atravesar con una situación de una persona que dé la espalda. Vamos a ver a los solteros. Ay, Dios mío, solteros. Caballero de bastos. Ahí te viene algo nuevo que viene como en manera aventurera. Ok. Es a una atracción ahí que hay en lo sexual, en conexión, en atracción. Ok. El caballero de bastos. Solteros. Vamos a ver. Aquí está también el seis de espada. Ok. Pero tú sientes que es algo que estás ya pensándolo ahora. Estas son cartas ahora de tus energías. Es algo como que ya viviste en algún pasado. Como que no quieres repetir. ¿Verdad? Ustedes dirán en sus comentarios. Y el cinco de oros. Tú te quieres proteger. Tú quieres valorarte. Tú quieres ir por más firmeza. Tú estás actuando de una manera cuidándote. Y a veces se ve un tanto egoísta. Pero no. A veces cuando sentimos que podemos ser lastimados otra vez. O que podemos estar pisando las mismas piedras. Tenemos que simplemente step out. Salirnos. ¿Verdad? Te veo así. Te veo como en una situación ahí que se te puede presentar que tú vas a estar como y ya, casi ya. Vas a estar como pensando en lo que viviste. En lo que tuviste que dejar. con dolor. Y tengo que volver a pasar esto. Tu pasado puede tratar de volver también. Y tú puedes estar al cuidado. El dos de copas. Porque puede venir una reconciliación. Ay Dios mío. Yo diciéndolo. La verdad que yo misma a veces me quedo con la boca abierta. Aquí no hay cartas que me hablen de reconciliación. Pero me vino a la mente. Así es que yo trabajo. Esa es la canalización. Así es que trabaja. Te puede venir una reconciliación. Solamente se reconcilia uno cuando uno tuvo algo en el pasado. Cuando algo se terminó. Una reconciliación es reconciliar. ¿Verdad? Así es que bueno, yo les puedo decir que esto es para ustedes. Yo veo muy fuerte tu pasado todavía. Virgo. ¿Ok? Algo que puede presentarse otra vez y puede venir reconciliaciones. Vamos a ver qué te dice el oráculo de la carta de los guías. Esos guías por medio de una carta ¿qué te pueden decir? Vamos a ver. Aquí están los cercanos mayores también y menores. Vamos a ver. Aquí te dicen el ermitaño It's just me and you nothing matter. Lo mismo que te estoy diciendo conflictos personas en medio malos consejos malos intencionados señores por favor miren lo que te dicen esta carta los guías miren la conexión tan fuerte escuchen el consejo es solamente tú y yo nada más importa yo pienso que le sale otro signo también esta misma carta el ermitaño un tiempo de reflexionar un tiempo de pensar un tiempo de valorar ¿sí? De saber lo que está afectando la relación encontrarnos nosotros mismos sin que nadie pueda perturbar esas decisiones que sean tomadas por nosotros mismos vamos a ver qué te dicen los ángeles ahora a ti Virgo vamos a ver qué dicen esos angelitos bellos y hermosos aquí dice pensamiento positivo el pensamiento positivo es esencial para creer para crearse una vida sana en la abundancia una actitud positiva alimentada de pensamientos objetivos positivos es la clave de la felicidad no te preocupes mantente en el amor hablé de eso mismo de estar tranquilos de estar en paz esa es la felicidad el pensamiento positivo la actitud es positiva mantente en el amor lo que quiere decir es el amor gana el amor gana pero siempre cuando haya paz y haya armonía y haya felicidad es porque hay tranquilidad ok así es que ese es tu consejo vamos a ver ahora qué te dicen los ángeles los guías espirituales ay qué tirada tan tan profunda tan fuerte virgo para ti vamos a ver qué te quieren decir esos guías espirituales piensa en tu personita especial vamos a ver lo que tú necesitas escuchar hot mess ahora mismo la cosa es tan caliente situaciones muy difíciles yo puedo sentir embarazos aquí también embarazos situaciones de embarazo divine countertop mira counterpart ustedes están están destinados para esta vida ustedes el destino les unió ustedes han hecho un contrato de vida es una relación que tiene que pasar por algún karma hay un aprendizaje aquí detrás de todo esto virgo ok aquí te dicen twin flame vienen de conexiones de almas gemelas divine counterpart esta es tu otra mitad ok vamos a ver una cartita más para ti virgo qué te quieren decir dice aquí close gate ok cierra aléjate de lo que es negativo aléjate de lo que te está trayendo problemas y quédate con lo que te da alegría felicidad y tranquilidad que esa ese es el amor verdadero lo que te da lo que te da todo eso el que te ofrece todo eso es porque realmente te ama ok así es que ese es tu mensaje vamos a ver en la economía vamos a sacarte dos letritas o tres o cuatro no sé por qué me llamó la atención las letritas esta que tengo aquí para ti virgo a mí me gusta ser diferente en todos los signos y si lo siento así en el momento lo hago ok aquí hay dos aquí está la E y aquí está la X y vamos a sacar otra vamos a sacar dos más vamos a sacar dos más vamos a ver vamos a ver aquí está la F y aquí está la I latina así es que bueno ahí están tus letras la I latina la F la X y la E ay Dios mío vamos a ver ahora la economía para ti virgo en la economía proyectos transacciones espera de algo vamos a ver para virgo que dicen esos guías tan hermosos virgo over spending cuidado que estás gastando más de lo que necesita gastar ahorra porque el ahorro es lo que está ahí lo seguro lo que gastas se fue se fue volando ya ok hearing from an old boss algún boss te quiere de vuelta alguien que con el que tú estuviste trabajaste te quiere de vuelta vas a escuchar de esta persona y ya la última autonomía mira en algún momento si no es ahora tú vas a estar haciendo tu propio jefe tú vas a estar haciendo tu autónoma tú vas a trabajar autónoma autónomamente autonómicamente lo que quiere decir es que tú vas a ser tu propio jefe tu propia empresa te veo avanzando te llegan cosas muy bonitas te vienen aventuras de hacer dinero donde tú vas a poder progresar ay que bueno virgo bendiciones para ti que dios siempre te me bendiga vamos a ver aquí que te dice el oráculo de la salud vamos a ver ay dios mío cuánto lo sabemos ay dios mío esta se salió vamos a ver mira aléjate de lo que te hace daño apártate de lo que no te hace bien de clúter de clúter y límpiate donde vives limpia tu alma hazte baños espirituales sal con leche sal marina con leche limpia tu casa con olores con fragancias de olor de hojas la lavender también la ruda es muy buena el palo santo buenísimo la savia es muy buena limpia tu environment lo que quieres limpia el aire limpia donde estás limpia tu casa mantén tu casa siempre muy limpia muy muy desinfectada muy buena ok así es que bueno que les puedo decir nada que los quiero mucho que se suscriban al canal que me dejen sus comentarios que le den me gusta y que me gusta y que compartan mis videos virgo te quiero mucho un beso dios te bendiga hasta la próxima